Antes de que lleguen realmente las bajas temperaturas, es recomendable que protejas las tuberías de agua y de gas de tu casa. A continuación te diremos los pasos para que puedas hacerlo tú mismo. Con un tubo de esponja o foam especial para cubrir tuberías, que puedes encontrar en cualquier tienda para el hogar, determina el largo que vas a requerir y traza una marca. Después deberás cortar sobre esta marca con la ayuda de un exacto. Para colocar el protector, necesitarás separar por la abertura e insértalo alrededor de la tubería siguiendo el contorno. Si te topas con dobleces o con el codo del tubo, no cortes, simplemente sigue su forma y utiliza cinchos para apretar la esponja alrededor para asegurar su durabilidad. Si te pescan las prisas y no alcanzas a comprar el protector especial, puedes optar por el método tradicional que es un poco más tardado. Con papel periódico, bolsas de plástico y cintas, puedes cubrirlas. Coloca alrededor de la tubería aproximadamente tres capas de este papel y sujétalas con cinta adhesiva. ¿Viste qué fácil fue? Ponte manos a la duda. ¡Gracias! ¡Gracias!